Acabas de adoptar a un gatito y te estás planteando la idea de entrenarlo, pero no sabes si puede funcionar. Es bien sabido que los gatos tienen una naturaleza un poco más independiente si lo comparamos con los perros. A la mayoría no les interesa complacer a sus humanos de forma proactiva, ya que ellos ponen sus propias reglas. Los perros por otro lado, son todo lo contrario. A ellos sí les gusta complacer a sus humanos, lo cual los vuelve más fáciles de entrenar. Entonces, ¿es posible entrenar a mi gato aún teniendo esto en cuenta, incluso si no tengo experiencia? La respuesta es sí, solo debes ser consistente y tener dedicación. En este video te compartiremos tips que te van a ayudar a la hora que decidas entrenar a tu gatito. Consejo número 1. No lo entrenes con el estómago vacío. Este es un tip muy importante, ya que algunas personas tienen la idea, de que si entrenan a su gato con el estómago vacío, este será más susceptible a seguir sus órdenes, pero este es un grave error. Durante el entrenamiento, tu gato utilizará tanto su físico como su mente, y dependiendo de los trucos que quieras enseñarle, deberá esforzarse mucho para poder seguir tus comandos. Debido a esto su barriguita debe estar llena, para que tenga las fuerzas de mantener su ritmo y concentración. Si intentas entrenarlo con el estómago vacío, es muy probable que las cosas no resulten, ya que tendrás a un gato de muy mal humor, y de este modo solo le causarás mucho malestar. Es recomendable que comiences con el entrenamiento 15 a 30 minutos luego de su comida, para que así pueda ir con todo. Consejo número 2. Usa premios para incentivar su participación. Sin premios o golosinas, no puedes empezar una buena sesión de entrenamiento. Como tienes que llamar la atención de tu gato, la mejor manera de hacerlo, es premiándolo por sus esfuerzos. Los premios funcionan como un refuerzo positivo, así que puedes usar trocitos de su bocadillo favorito como pollo, y verás que poco a poco se involucrará mucho más en el entrenamiento. Consejo número 3. Comienza con sesiones de 5 a 10 minutos. Un gatito está lleno de energía, y debes tomar esa ventaja a tu favor. Los gatos tienen periodos de atención cortos y pueden aburrirse o distraerse rápidamente. Concéntrate en un comando a la vez, y pasa al siguiente, cuando haya dominado el primero. Las sesiones cortas son beneficiosas, porque así va tomando el ritmo, día tras día. Empezar con sesiones largas pueden volverse tedioso, y la idea es hacer que nuestro gato se sienta cómodo. Es importante que inicies cada día a la misma hora, para que así se vaya volviendo una rutina para tu gato. Pero antes de continuar, queremos recordarte que les des like a este video, así YouTube lo puede recomendar a otras personas. Consejo número 4. Usa contacto y palabras positivas. El contacto y las palabras serán tus mejores aliados. Utilizar palabras positivas cuando completan un comando, no tan solo es la mejor manera de entrenarlos, sino que también afecta positivamente su bienestar. Consejo número 5. Mantén la consistencia. La consistencia lo es todo, no basta con que lo hagas bien por unos días, y luego dejes de entrenar a tu gato por meses. Necesitas ser consistente, si quieres ver resultados. Recuerda que no siempre verás esos resultados al instante, y más cuando se trata de un gato. Tienes que ser paciente, y entender que entrenar a tu gato toma tiempo. Si tienes experiencia en entrenando gatos, ¿qué otros consejos crees que son relevantes para personas sin experiencia? Puedes escribirlos en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, por favor no olvides darle like al video, y suscríbete al canal por más contenido.